Música 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 Mueve Muisire, ngeve Tina Gerakwane, Mueke Jamaiga, ngeve Tina Gerakwane, Mueke Jamaiga, babaye. Tiendere Abebe, laide waku, Mueo Mageli, etondo, pende, Akwambata, naya goyikorokai. Maondone mele Democrangeri, Maraguna vodi onakanu wakoyaga ngemi, Nambuno korkoi nga ha, Onakanu wakoyaga ngemi, Nambuno korkoi nga babaye. Nenyagotire, ngeve, Ekanya gerangea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!